es el Mercurio Radio Último Minuto y PerúReporte.com conversando con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo sobre este último minuto. Doctor Angulo, bienvenido a Perú Reporte, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra llamada. Doctor, en las últimas horas se especulaba que estaban prácticamente a punto de salir en libertad Ollantumala y Nadine Heredia. Sin embargo, el último minuto prácticamente ha sorprendido a propios y extraños. ¿Cuál es la lectura de esto? Bueno, por un lado, esos trascendidos, ese ya me enteré, yo soy el primero, a veces son falaces, son invenciones de quienes quieren hablar la primicia o tratan de divinar, se puede decir, yo lo dije, pero no siempre es así. De otro lado, que cuando nosotros debatíamos sobre este tema, a veces se nos preguntaba también en los medios, nosotros decíamos que sí existían suficientes elementos como para aquellos, que eran privados de su libertad, porque tanto habían actuado en contra de la investigación, como también habían hecho intentos de fuga. Y eso es más que evidente. Entonces, definitivamente los jueces han tenido suficientes elementos como para ratificar la primera resolución. ¿Bajo qué circunstancias en los próximos 18 meses podrían salir Ollantumala y Nadine Heredia? ¿Solamente si hay una sentencia antes del tiempo estipulado? Bueno, lo cierto es que esperamos, porque muchos también hemos comentado que cuando el Ministerio Público ha presentado el pedido de prisión preventiva, lo cierto es que prácticamente nos ha dado a entender que ya tienen elementos suficientes como para una acusación. Si no es así, nosotros esperamos que antes de los 18 meses, definitivamente se presente esa acusación. Probablemente dentro de unos 6 a 7 meses. Hay mucha gente que no necesariamente entendida en temas jurídicos, dice lo que se está cometiendo con Ollantumala y Nadine Heredia es una injusticia. ¿Qué opina usted acerca de esto? Que probablemente esas personas están defendiendo mi interés sobre una portátil, porque no he visto los últimos días que han presionado igualmente al Poder Judicial con una portátil, pero nosotros sabemos, los abogados, los jueces, los fiscales, que con portátiles no se puede presionar. Eso finalmente no se puede poner en la balanza. Tampoco los alumnos que se decían que son padres de familia, que se edad de sus niños. Hay personas que cometen distintos delitos y no se va a considerar pues a todos les damos libertad porque tienen hijos, porque eso nos daría para que todos los presos que no los tienen pues vayan al menospedio, tengan sus hijos y ya todo sale. O sea, hay argumentos que son realmente ridículos, que no son admisibles y que sin embargo estos días se han visto todos los medios que le daban cabida. En ese sentido, nosotros lo que sí sabemos objetivamente es que existieron suficientes elementos y ahora supongo que han sido recogidos por el juez. A lo que me interesa es ya tener delante de los ojos para poder leer y poder explicar en mejores condiciones, porque ahora lo que decimos es que habían suficientes elementos, pero queremos leer también la resolución judicial para fundamentar mejor. Ahora, doctor, con respecto a esto, obviamente la mirada, teniendo ya en la cárcel a Ollantumala y nadie quería, así sea prisión preventiva, la mirada del común de la gente va a ser Alejandro Toledo y Alan García. En el caso de Alejandro Toledo, ¿hay posibilidades reales que puedan traerlo acá al Perú? Mire, nosotros creemos que sí. Y ahora, lo que se tiene que dar, y parece que ya cada vez se están ajustando más, son los elementos que son exigibles en el norteamericano para hacerlo así. Nosotros estamos seguros que Estados Unidos no va a poner el delito en el cielo, ni va a perder credibilidad y prestigio defendiendo a una persona que es evidente, que tiene elementos de convicción, que lo obligan a responder a que el país con la religión como presidente de la República. ¿Y en el caso de Alan García? Bueno, es un tema, como ahora se está hablando de la señora Keiko Fujimori, que hay hilos ya que implicarían que también ya se debe empezar a investigar si ellos, los mencionados, han recibido también dinero de Odebrecht. Ya hay hilos, ya hay datos, entonces a partir de eso se tiene que empezar a escarbar. Bien, doctor, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado, ha sido usted muy gentil, y estamos en contacto. Gracias. Fue el doctor Pedro Angulo del Cano del Colegio de Abogados de Lima que pasó por Perú Reporte luego de esta noticia de Último Minuto donde Ollantumala y Nadine Geredia permanecerán en prisión en los próximos 18 meses. Volvemos en nuestra plataforma de redes sociales, en Radio Último Minuto, en el Mercurio de Perú Reporte, en cualquier instante con más entrevistas. Permiso.